Saludos amigos, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República, Luisa Ramírez les acompañará. Esta semana tenemos un contenido especial, nos encontramos en San Juan de la Maguana, el Granero del Sur, lugar donde el magistrado procurador de la República, Jan Rodríguez y otras autoridades provinciales darán inicio a los trabajos de construcción del Centro Penitenciario Provincial. Acompáñenos en esta edición especial de su programa Ministerio Público TV, desde el municipio Pedro Corto, provincia San Juan de la Maguana. Hoy en tu programa Ministerio Público TV tendremos un contenido especial, la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Juan de la Maguana, como parte de la implementación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. En esta semana te presentamos nuestro reportaje, A partir de la ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación San Juan de la Maguana, no habrá hacinamiento. En nuestras noticias de la semana, Procurador Jan Rodríguez entrega remozada Fiscalía Comunitaria del Sector María Auxiliadora. Procurador Jan Rodríguez traza política de persecución contra el delito de la violencia de género para el 2019. De esta forma inicia su programa Ministerio Público TV. A partir de la ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación San Juan de la Maguana, no habrá hacinamiento. Transformar las condiciones actuales de las cárceles en República Dominicana por espacios idóneos para la reinserción social de los privados de libertad conlleva de un cambio radical en todas sus manifestaciones. El Procurador General Jan Alain Rodríguez ha puesto en marcha el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional, cuya finalidad es crear un único modelo penitenciario para que los internos del país reciban el mismo trato y las mismas oportunidades de rehabilitación y reinserción, como lo indican las normas internacionales de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidos como las Reglas de Nelson Mandela. Con el nivel de hacinamiento y todos los males que se derivan del mismo y la falta de tratamientos médicos y psicológicos oportunos para los privados de libertad en las cárceles de la República Dominicana se hace imposible. Es por ello que uno de los pilares del plan es la ampliación, readecuación y construcción de nuevas cárceles para eliminar el hacinamiento, como pasa en la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, cuya capacidad actual es de 140 personas y alberga unos 800 internos. Y con este primer palazo y un fuerte aplauso hoy oficialmente inician las labores de construcción de un centro de corrección moderno apegado a los derechos fundamentales de los internos aquí en San Juan. Por primera vez, el municipio de San Juan de la Maguana, y luego de una espera de 27 años, tendrá un centro de corrección y rehabilitación, gracias al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional, el cual contempla la remodelación y acondicionamiento de 41 cárceles en diversas provincias del país. Este centro cuenta con un terreno de 87,197 metros cuadrados, en los cuales se construirán cinco edificios de celdas de cuatro niveles cada uno, con capacidad para albergar 994 internos, con una distribución de cinco internos por celdas. Esos edificios constan de 38 celdas normales y dos para personas discapacitadas, áreas de duchas, sala de estar, cuarto de control en cada nivel, área de lavandería, oficinas de atención integral, almacén de ropa, áreas de cabinas telefónicas y garitas de vigilancia en el techo. El proyecto incluye la construcción de dos edificios de máxima seguridad, el cual incluye 12 celdas con cuartos para entrevistas, control, monitoreo, área de cacheo y patio exterior. Además de edificios de reflexión, observación y conyugales, en los cuales se incluirán 48 celdas normales y dos para discapacitados, áreas de mantenimiento, recreación y soporte, así como control de acceso con requisa. Como la educación es una de las herramientas principales para la reinserción, se construirá un edificio para impartir educación básica superior y técnica, con la finalidad de preparar a los internos para el reingreso a la sociedad y que se puedan ganar la vida honestamente, evitando la reincidencia. Además de un espacio para la instalación de naves industriales y un área para invernaderos, donde los internos producirán parte de sus alimentos y también podrán producir para la venta y autosostenibilidad del propio recinto. Como el deporte es considerado un medio de reinserción social que mantiene la mente sana, el recinto incluye tres canchas de baloncesto con plataforma para gimnasio exterior y un campo de béisbol adaptado para correr. El proyecto incluye además un edificio para el alojamiento de los vigilantes de tratamiento penitenciario BTP y caniles, con salón multiusos, capilla y dispensario médico. De la misma forma, cuenta con un edificio administrativo que dispondrá de lobby, registro, un departamento de pertenencias, seguridad, control de monitoreo, capellanía, actividades deportivas, asistencia jurídica, tesorería, compras, contabilidad, sala de audiencias, áreas de visitas para adultos e infantiles, entre otros. Por eso creo en este plan, en su poder de cambiar vidas y en los resultados que arrojará para la Nación Dominicata completa en los años venideros. El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional es uno de los proyectos más trascendentales de la historia del país por el impacto humano que representa. Ofrece a los privados de libertad un trato digno, con atenciones médicas y psicológicas oportunas, educación e infraestructura adecuada y la oportunidad de reinsertarse social y laboralmente como manda la ley. El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional No traga monedas en lugares prohibidos. Ley 29-06 Les recordamos que estamos en una edición especial. Nos encontramos en el Distrito Municipal de Pedro Corto, provincia de San Juan de la Maguana, el espacio donde se va a llevar a cabo la construcción del Centro Penitenciario de la provincia. Este centro, esta construcción, consta del nuevo Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que ha llevado a cabo y lanzado el Magistrado Procurador General de la República con la intención de crear mejores condiciones a nivel nacional de las cárceles de nuestro país. Y desde ya, a nivel nacional, se están sintiendo esos inicios de trabajos. El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario contempla la construcción de ocho centros para menores en conflicto con la ley penal, la construcción de 12 cárceles preventivas, las que operarán en diferentes fiscalías del país, y la construcción de las cárceles de la Nueva Victoria y San Juan, justo donde nos encontramos el día de hoy. Con la implementación de este Plan de Humanización, los privados de libertad de la provincia del sur reciben una segunda oportunidad de cumplir la medida de no libertad en un sistema con las condiciones mínimas para garantizar su rehabilitación y reinserción a la sociedad. En la actualidad, esta cárcel está operando en condiciones de hacinamiento. Fue construida para albergar alrededor de ciento cincuenta privados de libertad. La población de reclusos que se encuentra en el penal al treinta y uno de enero de este año, dos mil diecinueve, es de ochocientos trece privados de libertad en apenas cuatrocientos cincuenta metros cuadrados. Señores, qué complejidad es este tipo de situación que estarán viviendo estas personas en estas condiciones. Este centro no sólo aloja a los privados de libertad de esta provincia, que cabe destacar, en ella se encuentran reos de las provincias cercanas. El número más alto es de ochenta que le corresponderían a la provincia de Elías Piña. El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, entre sus objetivos principales, busca erradicar todas las carencias y fallas que obstaculizan el proceso de rehabilitación de los internos. Debemos destacar que la nueva cárcel estará ubicada en un municipio de Pedro Corto. Será un centro provincial con capacidad de alojamiento para novecientos noventa y cuatro internos, construidos en un área de setenta mil seiscientos setenta y cinco metros cuadrados. Nosotros queremos que usted pueda percibir y pueda verlo con nosotros el recorrido, cómo va a ser distribuida esta nueva edificación y va a contar con los siguientes espacios, señores. Cinco edificios para alojar novecientos setenta privados de libertad, dos niveles de máxima seguridad para veinticuatro personas, un área para reflexión, un área para observación, un área de visitas conyugales, otros espacios que contará este centro y un área para taller, nivel administrativo, comedor, dispensario médico, área para invernadero, deportes. ¿Qué decirles, señores? Esta es una construcción que se va a llenar nuestro país de orgullo. La construcción de este centro, con los nuevos espacios ya mencionados, es indispensable para que pueda tener ese aval internacional y contar con que cumple las reglas mínimas establecidas por la ONU. Entonces, nuestro país sigue avanzando y sigue de la mano de nuestro magistrado procurador general de la República, Jan Rodríguez. Continuamos con esta edición especial de su programa Ministerio Público TV. Estamos en compañía del señor Ramón de la Rosa, quien es el presidente de la Fundación Valle Verde y ex senador de la provincia San Juan. Queremos saber su opinión sobre este plan de humanización del sistema penitenciario y cómo va a afectar de forma positiva a todos los privados de libertad de aquí, de la provincia San Juan. Debo corregirte que no va a afectar, que va a venir a desarrollar, va a desarrollar algo, esta obra viene a llenar un vacío, a llenar un anhelo, a cumplir con un deseo de todos los sanjuaneros, de todos los miembros, las poblaciones de esta región. Da pena la situación en que viven actualmente los internos. En una cárcel hecha para 200 personas, construida para 200 personas hace más de 50 años, alberga a más de 800, es algo inhumano. Incluso está próximo al cementerio, colinda con el cementerio municipal de San Juan. Es algo que es totalmente inhumano. Entiendo que esta obra que se está construyendo hoy por mandato del señor presidente de la república y dirigida naturalmente por este hombre que viene a desarrollar el ministerio público, el señor procurador Jean Alain Rodríguez, que es un hombre conocedor de lo que es las leyes, de lo que es los derechos fundamentales del hombre. Entiendo que, primero no me sorprende que sea con él, porque él que ha vivido en otros países, que conoce la ley, que conoce de los presos, de los condenados de otros países, y cómo viven, cómo salen, que salen en su mayoría rehabilitados. Yo entiendo que con él tenía que darse. Y de verdad que la población debe estar de fiesta. Hoy San Juan debe estar de fiesta. Una obra de esta naturaleza que va a albergar a 994 internos, 994 internos, creo que no va a haber nunca necesidad de sobrepoblarla, porque 994 creo que es una obra muy ambiciosa y muy necesaria. Muchísimas gracias por su opinión. Y a ustedes amigos, manténganse en sintonía, porque queda mucho más de su programa Ministerio Público TV. Continuamos en esta entrega especial de su programa Ministerio Público TV. Me encuentro en compañía del señor Cesario Espinosa, quien es pastor de iglesia y comunitario de la provincia de San Juan. Señor Espinosa, ¿qué parecer tiene sobre el plan de humanización del sistema penitenciario que lleva y encabeza el magistrado Procurador General de la República, Jan Rodríguez, con la construcción en San Juan de esta cárcel penitenciaria? Bueno, aquí habrá un antes y un pasado. Porque el trabajo que viene haciendo el Procurador de la República, de que tomó posición, le va a dejar huella a los otros incumbentes que vengan detrás de él. Porque hasta ahora ha estado trabajando por un proyecto, por una cultura de paz, que la cual se está ejecutando en toda la provincia, en la provincia de Elia Piña, en la Mata de Falfán, en el Cesaro y en San Juan. La cual ha dado detalleres allá en el distrito municipal de Matayaya, por una cultura de paz, para resolver los conflictos que arrastramos y que de mucho tiempo se está buscando una forma, una manera, cómo erradicar la violencia entre el familiar. Y a través, yo soy pastor de Matayaya, y en mi iglesia, a través de la capacitación que he recibido, yo tengo un ministerio de consejería tratando de dar lo que he recibido también allá en la Procuraduría General de la República, a través de estos bienvenidosos, que nos hemos trasladado al Congreso, a la Procuraduría, y allá en Yaguate, San Cristóbal, que es el coordinador del sur aquí. Muchísimas gracias por su opinión, señores. Mantenga la sintonía, porque siempre tenemos mucho, mucho más, aquí, en su programa, Ministerio Público TV. Volvemos en breve. Continuamos en esta entrega especial de su programa, Ministerio Público TV. Nos encontramos en compañía de la señora Marixa Ramírez, quien es la representante del Ministerio de la Mujer, aquí en la provincia de San Juan. Queremos saber su opinión sobre este plan de humanización del sistema penitenciario, que ha venido gradualmente a impactar a la provincia de San Juan con la construcción de este centro penitenciario. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por escogerme para dar mi opinión. Pues le diré que esto es maravilloso, porque yo que trabajo con la ley, con hombres de conflicto con la ley por violencia de género, a mí esto me ha sido maravilloso, fantástico. ¿Cómo decirle? Para acá, para San Juan, va a ser histórico, porque como viven esas personas, aunque están con conflicto con la ley, y no lo merecen, porque viven hacinados. Y los familiares que van a estas personas, y que van con sus hijos, no salen bien. Porque puedo decirle, de manera pública, que hay personas que están en conflicto con la ley, que son visitados por sus hijos, y luego que salen los niños, dicen, ¿por qué viven así? Esto ha sido maravilloso. Yo felicito al Ministerio Público, y al tren de jueces y fiscales que ustedes vienen acá, están en San Juan de la Maguana, que son excelentes. Muchísimas gracias, por sus palabras, y su opinión, sobre este proceso, que se está llevando a cabo, señora Maritza. A ustedes amigos, mantengan la sintonía, porque queda mucho, mucho más, de su programa, Ministerio Público TV. Nos vemos en breve. Una madre, en más del 33% de los hogares dominicanos, es la principal proveedora de su familia. Una hija, forma parte de más de los 60% de las mujeres, que forman mayoría en nuestras universidades. Una hermana, está entre las mujeres, que emprenden el más del 50% de las microempresas de servicios de nuestro país. Perder para siempre a una madre, ver terminar la vida de una hija, más nunca abrazar a tu hermana, no solo sufren familias y comunidades, esta realidad fractura todos los sectores de la nación. Está bajo amenaza nuestro porvenir. Todos tenemos que actuar ahora. Ni una sola víctima más. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06 Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Una bella mañana soleado, un momento propicio para iniciar esta obra y ahora más mojados de agua bendita. Muchísimas gracias por su palabra, Monseñor. A quien pido un fuerte aplauso por ese arduo trabajo y esa insistencia que solamente Dios le ha dado esa fuerza. Gracias por insistir, porque usted también tiene no solo la gracia de Dios, sino también la gracia nuestra por haber insistido. Porque gracias a esas insistencias suyas y de todo el pueblo de San Juan, pues hoy estamos haciendo esto una realidad. Esta provincia es llamada el Granero del Sur y hoy, precisamente hoy, en honor a su nombre, hemos venido a sembrar una semilla. Hoy hemos venido a semilla de la rehabilitación y la reinserción social para todos los privados de libertad en esta región. Esta era una tarea muy urgente y necesaria si queríamos hacerle frente a la terrible realidad benitenciaria que se ha vivido durante muchos años en la cárcel pública de San Juan. Aquí existe, señores, uno de los niveles de hacinamiento más altos del país, donde en un espacio para solo 140 personas, se encuentran internos más de 800 privados de libertad. Vuelvo y repito, más de 800 personas en un espacio para apenas 140. Como consecuencia, en la cárcel de San Juan actual, estos internos no tienen suficientes camas donde dormir en las noches, así que duermen lamentablemente en el suelo. Tampoco hay mucho espacio disponible para dormir bajo techo, así que algunos duermen en la intemperie, lamentablemente, como si fueran animales. Como son tantos y se encuentran apiñados, estos internos en ocasiones permanecen semidesnudos para aguantar el fuerte calor que se genera durante el día. Casi no hay agua para bañarse ni lugares adecuados para que puedan realizar sus necesidades de manera digna, de modo que la insalubridad y la amenaza de brotes de enfermedades acechan cada día. Imagínense, por favor, pasar un día en esas condiciones. Ahora imagínense hacerlo por un año, por cinco años, por 15, por 20 y hasta 30 años. Eso no es justicia, señores. Eso es una mala venganza. Eso no es humano, señores. Eso es indigno. Eso no es rehabilitar. Eso es destruir. Eso no es convertir hacia lo bueno. Eso es convertir hacia lo malo. Nuestra Constitución es muy clara en su mandato. Las penas privativas de libertad deben estar encaminadas, dice la Constitución, hacia la rehabilitación y la reinserción social. Hacer lo contrario es lo inconstitucional, es ilegal y es inhumano. Pero esta meta es imposible de alcanzar, señores, si los internos no cuentan con las condiciones básicas para lograr esa transformación. Si se encuentran hacinados, enfermos y ociosos durante su internamiento, nunca lo lograrán. Por eso hemos ideado el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y lo hemos puesto en marcha para cambiar la realidad penitenciaria que todos conocemos por otra reformada, actualizada, moderna, basada en la dignidad de cada reo y orientada a su rehabilitación y reinserción. Para lograrlo, estamos reestructurando todo el sistema penitenciario, comenzando, pero sigo comenzando porque es solo la mitad del proyecto, un programa de construcciones que vendrá a acabar primero con el hacinamiento y la sobrepoblación, existente a nivel nacional. Señoras, señores, la realidad penitenciaria que se vive actualmente en el sur del país no refleja el potenciar de esta hermosa región ni el corazón de su gente. El hacinamiento, la sobrepoblación y la miseria humana no son compatibles con la tierra de Maguana, con la dignidad de nuestros antepasados ni con su espíritu de lucha más que demostrado. Por eso, hoy me alegra decir que ha llegado el momento de que San Juan sea verdaderamente humanizado. Es un honor, es un verdadero honor para mí anunciarle que precisamente en estos terrenos, en poco tiempo, se levantará un nuevo centro, un moderno centro de corrección y rehabilitación como lo merece la región sur del país y toda su gente. Este nuevo centro, señores, tendrá capacidad para 994 internos, con lo cual acabaremos de una vez por todas con la sobrepoblación y el hacinamiento que ha afectado por años a esta provincia y otras tantas del país. Pero eso no es todo. Este proyecto ha sido diseñado tomando en cuenta las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, llamadas también reglas de Nelson Mandela. Es la primera vez que se ejecuta un proyecto de esta naturaleza en la República Dominicana y así lo estamos haciendo para todas las obras de ampliación o nuevas obras. Esto significa que toda esta estructura contará con diversas áreas que nos permitirán un tratamiento individualizado a cada interno, atendiendo a sus circunstancias individuales, desde el momento de su ingreso hasta el momento de su tiempo final en el recinto. Así, en este nuevo centro se contará con un área de observación donde permanecerán los internos cuando llegan al recinto. Allí se le asistirá en su transición y también se decide el mejor curso del tratamiento que esa persona necesita para lograr rehabilitarse. Eso se hará con cada uno de ellos. Cuando llega, va a observación y luego se decide cuál será el tipo de tratamiento que se le otorgará. Este nuevo recinto también contará con un área de reflexión, ambos propios del nuevo modelo, donde los internos podrán ser albergados para fines disciplinarios en caso de ser necesario. También vamos a tener, por primera vez en el país, así como también lo tendrá San Cristóbal en Najayo, una verdadera área de máxima seguridad, donde se encontrarán los internos que requieren de una seguridad todavía más robusta. De esa forma estamos contribuyendo a la seguridad de toda la población del recinto, logrando que los motines que antes eran tan comunes sean ahora cosas del pasado. La salud física de nuestros internos también será una prioridad bajo este nuevo sistema penitenciario digno y humanitario. Así, este nuevo centro de corrección y rehabilitación de San Juan contará con la colaboración del Ministerio de Salud Pública, con un moderno dispensario médico para dar las atenciones primarias a los privados de libertad. Por igual, contará con canchas deportivas, donde los internos podrán practicar deportes y mantenerse en buenas condiciones físicas. Un interno saludable representa mucho menos costo para el Estado, menos enfermedades para el resto de los mismos internos y también mayores probabilidades de reinserción productiva en la sociedad cuando salga en libertad. Y eso es lo que queremos, que se cumpla la ley y que sea lo mejor para todos. Pero la salud física no será, por supuesto, nuestro único enfoque. También estamos dando gran importancia a la salud espiritual de estos hombres. De nada nos sirve mantenerlos en buenas condiciones físicas, mentales, si no logramos aumentar su empatía, su capacidad de arrepentimiento y, sobre todo, fomentar en ellos la creencia de que la renovación que esperamos de ellos no es un sueño, sino una posibilidad real y concreta. Por eso, nuestro centro contará con una iglesia y también un salón multiuso, de manera tal que la diversidad espiritual sea respetada y fomentada dentro del centro, como un medio que impulse la rehabilitación de los internos. Sin fe, sin esperanza, sin creer en Dios, es muy difícil superar la penuria, rehabilitarse y volver a reinsertarse en la sociedad. Así que aprovecho para dar las gracias de nuevo, Monseñor, por el apoyo que da constantemente la Iglesia Católica y otras iglesias, por supuesto, también para el fomento de la fe en esas personas que lo necesitan por el bien de todos. Muchos se preguntarán también, ¿qué pasará con esos hombres saludables y edificados espiritualmente cuando salgan en libertad? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo podremos evitar que vuelvan a delinquir? Señoras, señores, esa también es una de nuestras preocupaciones. Por eso, este nuevo centro de corrección contará con un nivel dedicado exclusivamente a talleres educativos, donde los internos podrán recibir educación básica, educación superior, educación técnica, que los preparará para reingresar a la sociedad y ganarse la vida honestamente. Por igual, tendremos un centro, es el centro también, un área de invernaderos, donde los internos producirán parte de sus alimentos y también podrán producir para la venta y autosostenibilidad del propio centro. Asimismo, hemos reservado espacio en el centro para instalar eventuales naves industriales que le permitan a estos trabajar de manera controlada y segura en los recintos, generando ingresos para que los internos puedan utilizar esos ingresos para el sustento de sus familias, para ahorrar y también utilizarlos una vez se encuentren fuera en libertad o incluso hasta para costear parte de sus propios gastos en el recinto. Quiero dejar claro, señores, el plan de humanización que estamos ejecutando no es solo un plan de construcciones, es una verdadera reforma al sistema penitenciario a nivel nacional que incluye de forma paralela una completa revisión, actualización y mejora de todos los protocolos, de los tratamientos que damos a los internos, para que todos estos avances en materia de infraestructura sean acompañados por programas de rehabilitación y reinserción cada vez más efectivos. Es importante también que sepan que los efectos del plan de humanización no solo se sentirán en esta provincia de San Juan, sino que también se sentirán en todo el sur del país. Hace apenas dos semanas, iniciamos la construcción de un nuevo centro de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal en Barahona. Y también tenemos previsto como parte del plan la ampliación del centro de corrección y rehabilitación de Elías Piña. Eso significa que hoy, que no teníamos en la región sur completa donde albergar a los menores en conflicto con la ley, ya tendremos un centro completamente regional para el sur para que no tengan que ir los padres y trasladarse a La Vega o a Santo Domingo cuando uno de esos menores delinca en Barahona o en esta misma zona. A partir de ahora, ya estarán más cercas, también generándole una esperanza a esos menores para que salgan rehabilitados. Pero eso no será todo, señores. En los próximos meses, también pondremos en marcha un plan de readecuación del resto de los recintos penitenciarios de toda la zona para que todos los privados de libertad en la región tengan un espacio, un lugar adecuado y digno como lo manda la ley. Debo resaltar, señores, que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional del Poder Ejecutivo en la persona del Presidente Danilo Medina, quien ha respaldado la ejecución de este proyecto desde el primer día y continúa haciéndolo en la medida que avanza y se materializa a favor de la ciudadanía. Al señor Presidente, al Poder Ejecutivo, un fuerte aplauso y muchísimas gracias. También quiero agradecer de manera especial el trabajo que durante todos estos años ha venido realizando el personal penitenciario de la provincia de San Juan. Gracias de corazón por su dedicación hacia los privados de libertad y por creer que la rehabilitación no es un sueño, sino una posibilidad concreta y alcanzable. Sin ustedes, señores, todos estos esfuerzos hubiesen sido en vano. Como pueden ver, este es un plan ambicioso y retador, pero es uno al que nos estamos dedicando en cuerpo y alma por tres simples razones que quiero repetir una vez más. Primero, porque es lo correcto. Segundo, porque es lo humano. Y tercero, porque es lo inteligente. Es lo correcto, señoras y señores, porque ni la Constitución ni las leyes indican que un privado de libertad deba ser maltratado o humillado. Las sentencias de los jueces no condenan a dormir en el piso, a enfermarse por tuberculosis o a pasar hambre. Es lo humano, ciudadanos, ciudadanas, porque el respeto a la dignidad de un solo individuo es el respeto a la dignidad de todos nosotros. Y por si lo anterior no fuera suficiente, es además lo inteligente. Porque no solo se combate el crimen fuera de las cárceles como estamos procurando hacerlo, sino también se combate el crimen dentro de las cárceles. Tenemos que lograr que los privados de libertad no vuelvan a delinquir cuando salgan de las calles. Y van a salir, tarde o temprano, van a salir cuando cumplan sus condenas. Y cuando cumplan sus condenas van a compartir con todos nosotros, con nuestras familias, en las calles, en las tiendas, en los restaurantes, en un supermercado, en el colmado, e incluso hasta en eventos como este, sentados al lado de ustedes porque tendrían ese derecho. Y para nosotros estar tranquilos, necesitamos que esas personas cuando salgan, salgan rehabilitados. Y señores, no lo van a estar si no les brindamos las condiciones necesarias para ello durante el tiempo que estén en prisión. Señores, cuando decidí servir a mi país, lo hice con el firme compromiso de mejorar las condiciones de los dominicanos. Lo hice para propiciar un cambio desde adentro. Lo hice para transformar. Lo hice para cambiar lo malo por lo bueno, lo incorrecto por lo correcto, lo ineficiente por lo eficiente, lo injusto por lo justo. Por eso creo en este plan, en su poder de cambiar vidas y en los resultados que arrojará para la Nación Dominicata completa en los años venideros. Todavía faltan varios meses de sacrificio para ver este proyecto una realidad. Estoy consciente de ellos. Pero al final, les aseguro que todo habrá valido de pena. En pocos meses, gracias a este palazo que estamos dando hoy, en San Juan tendremos un sistema más justo, más digno y más humano como manda la ley. Un sistema, señores, de segundas oportunidades que vendrá a beneficiar a cada uno de nosotros y traerá una mayor seguridad ciudadana a todos los dominicanos. Muchísimas gracias y feliz resto del día. Muchísimas gracias, señor Procurador, por sus palabras. No cabe duda que los sistemas penitenciarios y carcelarios actuales están cambiando su paradigma y precisamente esa nueva concepción más progresista y humana a favor de los internos es por la que aboga nuestro Ministerio Público. La mujer merece honra y respeto. Los que niegan el valor humano de madres, hijas, esposas, amigas, líderes, empresarias, se apartan del amor y la verdad. Ni una sola abusada. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer. Continuamos con su programa Ministerio Público TV. En esta edición especial nos encontramos con la alcaldesa, la arquitecta Hanoi Sánchez, que con ella queremos saber su opinión sobre este plan de humanización del sistema penitenciario y cómo va a impactar a la provincia de San Juan la construcción de este centro penitenciario. Bueno, primero agradecida tanto del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, así como también de nuestro procurador Jan Alain Rodríguez y de todo el que hizo su diligencia para que se diera esto. Monseñor, hablaba ahorita de 27 años y yo le dije, pero ya antes de usted seguíamos también luchando por lo mismo, porque se haga la cárcel. Recuerdo que para el año 2001 anduve en casi todas las cárceles del país con un amigo ingeniero estudiando la posibilidad y vi cosas horribles, horrorosas. Conocí también la cárcel de San Juan, los baños, donde dormía la gente, la gente que vendía el pedazo de pasillo, los que dormían en el patio, lo que pasaba cuando llovía, una cosa tremenda. Y también vi cárceles en las que los privados de libertad no recibían un rayo de sol, que recuerdo que muchos de ellos se tullían, como dice comúnmente la gente, por falta de sol. Qué bueno que se está pensando en humanizar el sistema carcelario y qué bueno que se ha tomado a esta bellísima provincia de San Juan, al municipio de San Juan de la Maguana para este importante proyecto. Porque de alguna manera estamos proyectando que en San Juan suceden las mejores cosas, como yo vendo un poco la ciudad, lo que hacemos en la ciudad. Qué bueno que vamos a permitir que muchos de esos presos puedan salir regenerados. Nosotros como ayuntamiento, a través de la iglesia y del obispo, tenemos varios empleados que han salido de la cárcel y están trabajando en la alcaldía. Qué bueno que estamos pensando en mejorar la humanidad y qué bueno que San Juan sea sede de ese mejoramiento. Muchísimas gracias señora alcaldesa por sus palabras y esa opinión. Y a ustedes amigos, manténganse en sintonía con su programa Ministerio Público TV, que siempre, siempre tenemos más. Continuamos con su programa Ministerio Público TV en esta edición especial. Me acompaña el monseñor José Gruyón de aquí, de la provincia de San Juan. Con él, queremos saber su opinión sobre este plan de humanización del sistema penitenciario. ¿Cómo va a afectar de manera positiva la provincia de San Juan con la construcción de este centro penitenciario? Bien, y primeramente quiero compartir la alegría que sentimos nosotros. Porque yo tengo aquí 27 años y en estos 27 años hemos estado pidiendo y reclamando y organizándonos nosotros para poder lograr esto. Nosotros hasta ofrecimos un terreno, la diócesis, para lograr esto. Pero gracias a Dios estos terrenos son muy buenos, muy amplios y pueden tener una ampliación agrícola. En segundo lugar, yo quiero darle gracias porque esta es una decisión política, una decisión gubernamental y yo creo que el presidente de la República, Anilio Medina, ha aportado su granito de arena para que en este periodo sea construida la cárcel modelo de San Juan de la Maguana. En tercer lugar, yo quiero decirle a todos los oyentes que los reclusos son personas. A veces han caído por mala compañía, por malos hábitos, por no tener a nadie, por falta de educación, por falta de economía, por falta de oportunidades, por falta de personas que le han orientado, por falta de una familia, de un papá y una mamá que educaran a esos niños. Entonces, los reclusos, los que están presos, son personas humanas que merecen y yo creo que con este proyecto lo que estamos es devolviéndole a esa persona la oportunidad para que ellos puedan rehabilitarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Rehabilitar a estas personas para que ellos puedan insertarse después en la sociedad. Yo tengo gente ya, mucha gente que tengo que ayudar y que están detrás de mí porque salieron y nadie les da trabajo. pero si aprenden a hacer un trabajo que es lo que vamos a lograr aquí, si aprenden a hacer un trabajo van a salir ya con capacidad para insertarse en la sociedad. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad para San Juan de la Maguana. Estamos muy bendecidos. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor, por esa opinión y por esas palabras sobre este proyecto. A ustedes, amigos, mantener la sintonía con su programa Ministerio Público TV porque aquí usted siempre es la estrella y el invitado preferencial. Volvemos en breve. El Procurador General de la República, Jean Rodríguez, entregó remozada y con modernos equipos la Fiscalía Comunitaria del Sector María Auxiliadora del Distrito Nacional, donde los ciudadanos recibirán mejores servicios y respuestas más rápidas a sus casos. La Fiscalía Comunitaria de María Auxiliadora recibe denuncias por casos de delitos comunes como robos, estafas, abuso de confianza, golpes y heridas, entre otros, procediendo en aquellos casos donde no hay conciliación a realizar el sometimiento judicial correspondiente en los tribunales del Distrito Nacional. María Auxiliadora es la novena Fiscalía Comunitaria que entregue el magistrado Jean Rodríguez dentro del Plan de Remosamiento de Fiscalías Comunitarias del Distrito Nacional, plan que impactará alrededor de 12 dependencias de igual naturaleza que operan en la capital. Es increíble como en muchas de nuestras dependencias teníamos espacios que no tenían ni tan siquiera las computadoras que se necesitaban. Ya eso es cosa del pasado. Tres, cuatro abogados, tres, cuatro fiscales compartiendo una computadora. Así no se puede procurar justicia de manera efectiva. Ciudadanos, ciudadanas que venían a presentar denuncias y no tenían ni siquiera dónde sentarse, dónde colocar su querella y ser escuchado, dónde mediar todo eso es cosa del pasado. Hoy quiero presentarles a ustedes esta Fiscalía Comunitaria remozada, renovada, pero no solamente remozada y renovada físicamente, no solamente con más herramientas computadoras, printers, escáneres, electricidad alterna, no, es mucho más que eso. Es presentarles una Fiscalía Comunitaria María Auxiliadora que tiene ahora también hombres y mujeres en mayor número y más capacitados. Con esto estamos convencidos de que con el equipo correcto que tenemos, capacitados como lo tenemos hoy en día y con las herramientas que necesita, sí vamos a poder tener un servicio de justicia, un servicio de la ciudadanía mucho más eficiente, muchísimo más eficaz, muchísimo más rápido y muchísimo más justo. El plan de remozamiento de fiscalías comunitarias se implementa con la finalidad de llevar los servicios a la comunidad y facilitar que los ciudadanos tengan mayor y mejor acceso a los mismos y además continuar cumpliendo la promesa de ofrecerle a la ciudadanía servicios con la más alta calidad. Es con esos fines que el magistrado Jean Rodríguez ha ido cubriendo el déficit de personal, equipos tecnológicos, vehículos y suministrando a las dependencias del Ministerio Público las herramientas necesarias para el desempeño de una mejor función, lo que se traduce en mejores respuestas a la ciudadanía. La Fiscalía Comunitaria de María Auxiliadora funciona en la calle Yolanda Guzmán, esquina Teniente Amado García, en el Distrito Nacional. El Procurador General de la República, Jean Rodríguez, se reunió con los 24 coordinadores de las Unidades de Atención a las Víctimas de Violencia de Género que operan a nivel nacional para delinear la política de trabajo del presente año en torno a la atención y persecución de ese delito. En el encuentro, el magistrado Rodríguez se entregó a los coordinadores de las unidades la segunda edición del Manual de los Lineamientos para la Atención, Investigación y Persecución de Casos de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales. En ese sentido, el Procurador General de la República dijo que es la primera vez que se crea en el país un formato único de investigación de atención a la violencia de género, un marco único como pauta que creará un antes y un después. Es preciso que exista una unidad de criterio en todas las unidades del Ministerio Público en materia de violencia de género. Con eso vamos a lograr, sin duda, un mejor servicio una mejor atención y una eficaz protección a las víctimas de manera simultánea y de manera unificada. Ustedes saben que es una prioridad para nosotros dar el cumplimiento a ese plan. Ese plan tenía acciones a mediano plazo y a largo plazo y con tan solo haber implementado una parte conforme el calendario de esas acciones ya vimos que sí se puede, que hay resultados positivos. ¿Por qué? Porque el plan tomó lo mejor de lo viejo, lo que funcionaba, porque habían cosas que funcionaban y que funcionaban bien y todo lo que funciona bien lo que hay es que continuarlo o incluso fortalecerlo y mejorarlo. Por ejemplo, la unidad de atención a víctimas. eso funciona y funciona muy bien. ¿Qué podemos hacer? O que funcione mejor todavía, darle más fortaleza, darle más atención, pero además de todo, hacer otras de manera tal que otras regiones, otras provincias puedan beneficiarse y eso es una parte del plan. Poder extender eso tanto en materia de hombres como de víctimas y así nos forzamos a hacerlo. Entonces, piensen ustedes cómo incluyendo estas otras acciones, esas otras acciones y estas otras acciones vamos a tener mejores resultados. Hoy podemos hablar que en tan solo un año de una tendencia que iba hacia la alta, no solamente logramos parar la tendencia, sino revertirla y que incluso tuviéramos más de un 15% de reducción en los feminicidios. Y digo más de un 15% porque hay dos metodologías. Está la metodología del feminicidio per se o de la mujer asesinada. Si nos vamos a la mujer, como en algún momento hubo una asociación que dijo, no, pero no tomó en cuenta tal aspecto. Mi respuesta fue, si lo tomamos entonces sería un 22% y no un 15%. Es decir, la reducción sería todavía mayor, pero quisimos ser conservadores y dar el dato más conservador. Esos son 19 víctimas menos, por lo menos, sin asumir el alza que podía tener en ese año. Y todo eso fue gracias al trabajo en equipo de todo un grupo de personas que lo incluye a todos ustedes. Y por ese logro que no había tenido el placer de verlos y decírselo de frente, por el grano de arena que ustedes han puesto, diría que la carretilla de arena, no un granito, yo quiero darle las gracias y pedirle un aplauso para ustedes mismos. Rodríguez destacó que la entrega del manual está dentro de las 22 acciones puntuales que forman parte del Plan Nacional contra la Violencia de Género que implementa desde el mes de noviembre de 2017 con trabajos concretos y medibles para el fortalecimiento de la persecución de esos casos y mejorar la protección a las víctimas. El Procurador General de la República explicó que los lineamientos que contiene el manual son producto de un trabajo en equipo que ha escogido las mejores prácticas y con resultados positivos en las unidades de atención a la violencia de género del país y otras naciones extranjeras. Rodríguez dijo que es una guía que crea un marco constructivo didáctico y uniforme que medirá los parámetros de calidad sobre cómo actuar en los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales con una persecución eficaz que garantice su judicialización con sanciones justas y oportunas. Reiteró que las instrucciones que se entregan son de estricto cumplimiento obligatorias e innegociables según aplique el caso en particular. En el manual se destacan puntos sobre tratamiento y seguimiento a las órdenes de arresto como recibir un caso medidas de protección efectiva tratamiento a las víctimas diseño y técnicas de investigación de casos y manejo de evidencias entre otros. Hemos llegado al final de una entrega más de su programa Ministerio Público TV el programa de la Procuraduría General de la República Luisa Ramírez les acompañó en esta edición especial. La invitación es para que nos sintonicen en otra próxima entrega. de la Procuraduría de la Procuraduría de la Procuraduría